Y de Ibarlucia nos vamos a la ciudad de Roldán porque estuvimos dialogando con el intendente de la ciudad, Daniel Escalante, de cara a lo que tiene que ver con este proyecto de llevar adelante el mantenimiento de la ciudad y concretamente trabajos de bacheo, reparación de distintas arterias y de espacios públicos y avanzando también en lo que tiene que ver con la iluminación LED de esos temas que tienen que ver con la obra pública. Hablamos con el intendente de la ciudad de Roldán. Hemos empezado después de muchos meses a poder empezar a realizar arreglos de calles y mantenimiento de muchísimas calles de distintos barrios de la ciudad que estaban muy relegados, zonas que eran intransitables. Hemos empezado por calle Fiambalá, calle Ibarlucea, calle Casilda, calle Alto Verde, calle Talacasto. Bueno, tuvo un montón de sectores de la ciudad donde se necesitaba mantenimiento de calle. Hemos hecho un trabajo con iluminación muy grande, reparando también todo un montón de luminarias que se nos habían roto también en la época de la pedrada y estamos llamando también a licitación para una obra importante. También vamos a cambiar a luminarias LED un montón de luces de la ciudad. Vamos a pasar a tecnología LED. Y lo que quiero destacar de todo esto es que lo estamos haciendo todo con recurso propio. Y en el medio de eso también lo que quiero destacar es que en estos meses también poner en orden muchas cuestiones de las arcas de la municipalidad, empezar a poner orden para no pagar tantos intereses como se venían pagando antes cuando se pagaban sueldos, que se tomaba préstamo, se tomaba crédito para poder pagar los sueldos. Eso se giraba por varios días, por 15 días hábiles, que son unas 3 semanas, se tomaba crédito o lo que se llama, se giraba en rojo para poder hacer esos pagos. Que bueno, que imagínense lo que sería hoy con las tasas de interés estar pagando eso. Eso se pudo ordenar, Daniel. Eso se pudo ordenar, ya desde hace varios meses que lo venimos haciendo, que venimos pagando los sueldos sin tomar ese crédito, con lo cual también nos termina aliviando. Y cuando uno acumula en un año, en realidad lo que uno puede también, eso lo puede volcar para hacer obra que es lo que requieren los vecinos. Así que bueno, desde ese punto también mucho más tranquilo de la situación que encontramos cuando asumimos el 10 de diciembre. Desde lo social también, hemos empezado a dar más respuestas. Y sobre todo quiero destacar el trabajo que hemos venido haciendo en dos áreas también. Lo que estamos haciendo de la contribución que estamos haciendo en seguridad, lo que sea control urbano de la ciudad. Y lo que sea el aporte también que le estamos haciendo a la policía. Hay varios delitos que se han descubierto y en los cuales hemos trabajado juntos y hemos aportado con la guardia urbana y el sistema de monitoreo de la ciudad los elementos suficientes para poder contribuir a la policía y que se resuelvan varios delitos. Por supuesto que uno anhela tener delito cero, es una utopía, pero sabemos que es muy difícil o imposible eso, pero bueno, pero trabajamos todos los días para que sea así. Y también quiero destacar la labor que se está haciendo desde Cultura. Estamos transitando las vacaciones de invierno y le hemos dado a todos los chicos de la ciudad una oferta interesante no solamente a todas las infancias, sino también fines de semana también para que los jóvenes también.